Hola familia, ¿cómo están? Espero que estén bien, bastante bien. Hoy les presento los 30 youtubers mexicanos con más suscriptores del mundo. Número 30. Luan Palomera con 5 millones 909 mil suscriptores. Este canal es de curiosidades, conducido por Luan, donde podemos encontrar videos muy chistosos como las conversaciones de WhatsApp más graciosas o los tweets más tontos. ¿Por qué no hacen sillas de ruedas con pedales? Así cuando los inválidos se cansen de las manos, simplemente pueden pedalear. Número 29. Mis pastelitos con 6 millones y medio de suscriptores. Aquí una bella chica llamada Gris nos enseña las recetas más sorprendentes para hacer postres increíbles. ¿Qué onda? ¿Cómo están? El día de hoy te voy a enseñar una de esas recetas que son extremadamente fáciles. Número 28. Gallinita pintadita con 6 millones 700 mil suscriptores. Tal vez muchos no hayan visto este canal, pero en alguna fiesta o festival infantil escucharon alguna canción de él, como el pollito amarillito, ya que sus videos musicales infantiles son muy famosos. Número 27. Televisa telenovelas con 7 millones de suscriptores. Su nombre lo dice todo. Este es un canal exclusivo que informa sobre las novelas de la empresa mexicana Televisa, desde escenas especiales hasta capítulos completos. Cuando sea grande quiero ser como tu papá. Yo también. Pues obvio, si soy como él, tú también lo serás. Somos gemelos. Número 26. Plática Polinesia con 7 millones 100 mil suscriptores. Este es el primer canal de los polinesios en esta lista, ya que vendrán muchos más. Aquí encontrarás bromas pesadas, videos de risa, sustos adormidos, caídas, golpes y accidentes. Todo esto entre los tres hermanos más locos del internet. Hola polinesios, ¿cómo están? Nosotros estamos súper emocionados. Número 25. Lidl Baby Bomb en español, con 7 millones 200 mil suscriptores. Extrañamente, aunque todo indica que este canal es español, está asociado y se encuentra en el top de México. En él podrás ver animación y música dirigida a los peques. Uno, dos, tres amiguitos. Cuatro, cinco, seis amiguitos. Número 24. Crafting Geek, con 8 millones 300 mil suscriptores. En este canal, Liz nos presenta cómo realizar increíbles manualidades, ideas para regalos, útiles escolares caseros, bromas para trolear a tus amigos, ideas para decorar tu cuarto y mucho más. Hola crafters, bienvenidos a su estudio crafting favorito. Número 23. Joss Top, con 8 millones 350 mil suscriptores. Aquí veremos todas las locuras de Joss, un irreverente youtuber que hace sketches, videoblogs, series, parodias y muchas cosas más. Pero todos sus videos son bastante divertidos. El día de hoy les traigo un story time sobre mi vida que me lo recordó un video de Joss Joss y dije, tengo que compartírselos. Número 22. Antrax, con 8 millones 400 mil suscriptores. Este youtuber es uno de los más frescos de la plataforma. Y es que en su canal podemos ver muchas cosas muy geniales. Sobre todo gameplays, pero también algunos videoblogs bastante locos. Hola amigos, bienvenidos, bienvenidos, yo soy Antrax. Número 21. Hello Maffi MX, con 8 millones 600 mil suscriptores. Aquí podremos ver a Maffer, que nos presenta ideas sorprendentes y manualidades bastante creativas para entretenerte por un muy buen tiempo. Hola en el video del día de hoy, vamos a atropellar bastantes cosas crunchies y suaves con un carro, va a ser súper satisfactorio. Número 20. Gibby, con 8 millones 670 mil suscriptores. Cada cierto tiempo todo se renueva. Lo mismo pasa con YouTube. Es así que nuevas generaciones están tomando el control y transmitiendo sus ideas, sueños, pensamientos y buena vibra. Y es así que llega Gibby, una pequeñita la cual comparte sus aventuras con el mundo. Hola. Hola. Hola, mi Gibby, ¿cómo están? Número 19. Luisito Rey, con 8 millones 800 mil suscriptores. Él es uno de los mejores youtubers mexicanos, el cual con sus ruletas de la muerte y sus videoblogs te saca unas buenas carcajadas y te hará pasar un gran rato. Amigos, sean bienvenidos una vez más a la ruleta de la muerte. Número 18. Juanpa Zurita, con 9 millones 111 mil suscriptores. Este chico bastante famoso sube videos random acerca de lo que va viviendo en el día a día, sumado a videoblogs y videos graciosos. Número 17. Rayito, con 9 millones 117 mil suscriptores. Este es el canal de Ryan, un youtuber que hace de todo, desde bromas, retos y diferente tipo de experimentos. Eso sí, siempre irreverentes. Número 16. Tu Cosmópolis, con 9 millones 119 mil suscriptores. ¡Oh, este canal me encanta! ¡Oh, por Dios! Tú y yo somos Tu Cosmópolis. Sí, familia, aquí estamos, somos el lugar número 16. Este canal intenta mostrarte todo lo curioso del mundo, todo lo que te pueda llamar la atención, y lo que busques que te rías, aprendas y te diviertas y pases un muy buen rato. Gracias por estar suscrito a Tu Cosmópolis. Hola, familia, ¿cómo están? Espero que estén bien, bastante bien. No me digas qué hacer. Número 15. Vete a la Verge, con 9 millones 220 mil suscriptores. El talento de animación en su máxima expresión. En este canal, podrás ver diferentes aventuras de un adolescente sin sentido moral, sin valores, y su mejor amigo, un ser hecho de un líquido extraño. ¿Qué no ves que estás asesinando gente? ¿Qué no ves que tu mamá es hombre? ¿Cómo te hiciste tan grande? ¡Tomando mucho, chocho, miel! Número 14. Express TV, con 9 millones 600 mil suscriptores. Este es uno de los mejores canales de tops que existen, donde podrás aprender de manera entretenida muchas cosas del mundo. Julián comenzó a hackear desde los 16 años, logrando infiltrarse a sistemas de la NASA y el Pentágono. El gobierno de Estados Unidos ha intentado atraparlo varias veces, pero hasta ahora nadie ha tenido éxito. Número 13. De Tosho Morocho, con 10 millones 510 mil suscriptores. En este canal encontrarás un poco de todo, desde videos de curiosidades hasta top de cosas extrañas o sorprendentes, que siempre te harán pasar un muy buen rato. ¡Hola, Tocsos! ¿Cómo están? Número 12. Musas. Con 11 millones 840 mil suscriptores. El canal de las chicas polinesias, donde veremos más sobre ellas, desde maquillaje hasta recetas. ¡Hola, Polinesios! ¿Cómo están? Mi nombre es Karen y ya estamos súper, súper, súper cerquita de la Navidad. Número 11. Extra Polinesios, con 11 millones 903 mil suscriptores. Sí, otro canal de los hermanos mexicanos más famosos de YouTube. Voy a decir lo que ellos dicen de este canal. Aquí suben todo lo que no suben a los demás canales. ¡Hola, Polinesios! ¿Cómo están? Estamos súper felices, porque este reto ya lo quería hacer desde hace mucho tiempo. Número 10. Hooky Love, con 12 millones 800 mil suscriptores. En este canal se pueden ver las aventuras del team Hooky Love, liderado por Kimberly Loaiza y Juan de Dios Pantoja, donde muestran desde cosas graciosas hasta cosas muy personales. Soy Juan de Dios, Kimberly Loaiza. Número 9. Juan de Dios Pantoja, con 14 millones 200 mil suscriptores. En este canal, este chico que le está rompiendo en internet muestra de todo, ya que presenta desde su música hasta retos y aventuras, los cuales vive en el día a día. Número 8. Kai Like, con 14 millones 700 mil suscriptores. Ella es una de las youtubers más famosas y polémicas de México, y en su canal nos presenta lo que le ocurre. Sí, literal, lo que está viviendo, desde comer sopa bastante picosa hasta tatuarse. ¡Hola! Bienvenidos al último video del 2018 que... ¡Gracias, gracias, gracias! ¡Ya se acaba! Número 7. Kimberly Loaiza, con 15 millones 900 mil suscriptores. La chica que es apodada la youtuber mexicana del momento, nos muestra su vida y su relación con su novio, haciendo retos y contando sus más grandes secretos. ¡Hola linduras! Bienvenidos un día más a mi canal. Yo soy Kimberly Loaiza y estoy muy contenta por tenerte aquí. Número 6. Wherever Tomorrow, con 16 millones 200 mil suscriptores. Este chico es la leyenda en YouTube, aunque actualmente en su canal ya no sube videos. Aún así, todavía al día de hoy, sus videos anteriores son vistos por miles de personas todos los días. Y es que cada cierto tiempo, es bueno escuchar y reírte un rato con un videoblog del Wherever. Además, por si no lo sabías, Wherever ya tiene un nuevo canal, llamado GaborEver. ¡Hey, qué pedo cachurros! ¿Cómo están? Si es la primera vez que estás viendo uno de mis videos, te recomiendo que te suscribas. Número 5. Los Polinesios, con 17 millones 200 mil suscriptores. Por fin, llegamos al canal más grande de estos hermanos. Aquí podemos ver sus aventuras, desde sus viajes, hasta sus retos. ¡Hola Polinesios! ¿Cómo están? ¡Estamos súper felices! Número 4. Billion Surprise Toys, con 20 millones y medio de suscriptores. Este canal está en inglés, pero aún así está enlazado con México. Es por eso que está en el top de este país. Y en él podemos ver animación para niños con canciones. Realmente es bastante increíble, porque cada uno de sus videos tiene millones de vistas. Número 3. Luisito Comunica, con 20 millones 700 mil suscriptores. ¿Quién no ha escuchado del buen Luisito? El cual comparte sus aventuras del mundo, con todos sus seguidores. Y lo lleva a conocer cosas realmente increíbles. Uf, estamos a 28 grados centígrados, según señor internet. Y le creo, le creo. Número 2. Yuya, con 23 millones 100 mil suscriptores. Una de las youtubers más queridas de la plataforma. En su canal nos muestra sus tips de belleza, salud y hasta de felicidad. Unido todo esto a un sinfín de historias personales. ¡Ahora, no me fueras lindas! ¿Cómo están el día de hoy? Yo soy Yuya, espero que estén súper bien. Número 1. Badabun, con 32 millones 500 mil suscriptores. Este canal es el más grande de México en seguidores, y uno de los más importantes del mundo. En él encontrarás de todo, desde polémicas, hasta cosas curiosas. Amigo, amigo, no. Bueno familia, ahora ya conocen, los 30 youtubers mexicanos, con más suscriptores del mundo. Yo en lo personal felicito a todos ellos, por el gran trabajo que hacen. Pero también quiero agradecerle a todos ustedes, ya que sin su apoyo, no somos nada. Gracias por ser parte de la familia Tu Cosmópolis. Los quiero un buen familia. Y estoy seguro que en este 2019, la vamos a romper. Yo soy Marco Antonio C, y esto es Tu Cosmópolis. Nos vemos pronto. Un abrazo fuerte. Bye.